Muchos creían que estaba equivocado. Me decían, ¿entrar a la marina? ¿Ser un operador especial? Yo, infante de marina. Además me decían, tú eres mujer, no puedes hacer cosas de hombres. Soy oficial de mar de la dotación de una fragata misilera. He navegado a bordo de este submarino en ejercicios internacionales. Yo soy parte del Escuadrón 22 de la Fuerza de Avesión Naval. No me equivoqué, me siento muy orgulloso de ser un infante de marina. Y yo, un operador especial. Y nosotros, los alumnos de CITEN. Estamos a punto de ser excelentes marinos como ellos. El Instituto Superior Tecnológico Público Naval CITEN es tu oportunidad para forjar una carrera técnica llena de satisfacciones personales y profesionales. Aquí te formarás en aspectos técnicos, militares, morales, físicos. Y luego de tres años, graduarte como flamante oficial de mar de la Marina de Guerra del Perú. El CITEN te ofrece 20 especialidades técnicas. Recibiendo una instrucción integral con una plana docente de primer nivel. Amplios y modernos ambientes destinados para clases teóricas, prácticas, salas multiuso, espacios deportivos, eventos culturales y todo lo que necesitas para ser un especialista de primer nivel. Estamos a la vanguardia de la educación superior técnica. Muchas de nuestras especialidades ya acreditadas por el CINEACE. Ganando concursos de pro calidad y teniendo convenios institucionales con el CENATI. Garantizando una preparación de calidad para desempeñarte con éxito en la carrera naval. Además podrás acceder a múltiples beneficios como salud, esparcimiento, acceso a vivienda, educación y mucho más para ti y tu familia. La carrera naval es una gran opción de vida. Ven a la Marina, únete al CITEN y forja tu destino. Instituto Superior Tecnológico Público Naval CITEN. La gran oportunidad que tu vida merece. Pasión por el mar. Pasión por el Perú. Marina de Guerra del Perú.